Buenas tardes, ya estamos en el segundo día del mes de diciembre, ya se siente el ambiente navideño, estamos ubicados exactamente en la carretera que conduce hasta Santa Lucía y Valle de Ángeles. Estamos con Doña María encargada de darle color a las populares chiribizcas. Sí, aquí nosotros las tenemos de varios precios, nosotros estamos aquí desde el 18 de octubre hasta el 23 de diciembre y les invitamos a los clientes que nos apoyen, aquí les tenemos chiribizcas de varios precios, tenemos de a 400, 300, 200, 350, depende del tamaño que el cliente le guste, y le tenemos venaditos también de a 500, 400, 350, le tenemos casitas, tenemos ramitas pequeñas de a 100, de a 180, 250, y los invitamos para que nos apoyen aquí en el kilómetro 7, carretera de Valle de Ángeles. Ahora Doña María, ¿cuánto tiempo les lleva a ustedes hacer por ejemplo este venado que cuesta 600 lempiras? Ese nos tardamos digamos como unas 6, 7 horas, porque es uno de los grandes, ya los pequeños los tratamos media hora, depende del tamaño que sea el venado, ese los tardamos de hacer el venadito, 2, 3, 4 horas, depende del tamaño del venadito, los tardamos de hacer el venadito. Ahora Doña María, podemos ver su rostro y sus manos pintadas de color blanco, ¿cuántas de estas chiribizcas ya han sido pintadas por estas manos hondureñas? Uy, bastantes, no les habría de decir cuánto, pero sí, ya hemos pintado bastantes chiribizcas de estas, y los clientes ayer, aquí estaba lleno todo esto, y mire, se puede ver que está vacío, porque los clientes nos han apoyado bastante, aquí nos vienen a buscar, a los clientes les damos precios, les tenemos precios pegados ahí en la rama y en los venaditos, pero ya cuando viene el cliente le gusta, entonces siempre les rebajamos a los clientes, y les tenemos buenas ofertas, al cliente le tenemos variedades. Ahorita mire, no hay muchos venaditos por lo que mira, todos los pequeños, los medianos, se fueron varios grandes, estamos vacíos ahorita, ahorita estamos trabajando para surtirnos para mañana, para otros días. Doña María, ¿cuántas personas subsisten de esta actividad aquí en el kilómetro 7? Mire, nosotros aquí somos 10, somos familia todos nosotros los que llevamos aquí, está mi esposo, mi hija, las primas de mi esposo, los hijos de la cuñada, y todos aquí los llevamos bastante, somos 10 personas por todo, los niños, entre adultos. ¿Cuál es el llamado, Doña María, para las personas que visitan Valle de Ángeles, no solamente los fines de semana, sino que toda la semana, ¿cuál es el llamado para todas las personas que pasan por acá, por el kilómetro 7? Nosotros los invitamos a todos los clientes para invitarlos que nos vengan a apoyar aquí, en el kilómetro 7, les tenemos varios precios, tenemos venaditos, ramazones, tenemos entre pequeñas, medianas, y les esperamos que nos vengan a acompañar acá y nos ayuden, nos apoyen aquí en el kilómetro 7, carretera Valle de Ángeles. Muchas gracias, Doña María, Chendo, Saraí, Cristian, aquí están ya los adornos para sus casas, 300, 400, 500, 600 lempiras, chiribiscas y venados. Para esta temporada navideña ya están de vuelta las chiribiscas, y como ustedes pueden observar, también aquí hay renos, renos, nuevo arte nos está haciendo Doña María, estos renos de madera. Y una pregunta nada más, ¿esta madera de dónde ustedes la sacan, de dónde se proveen de esta madera? Esos son de otro muchacho que los trajo ayer, él los trajo, no sé, no les sabría decir de dónde los saca él, pero él los trajo ayer y que le ayudáramos a venderlos, porque nosotros nos dedicamos a hacer solo de pura barita con esto, pero para apoyarlo a él nos trajo esa para que la exhibiéramos, y ayer se le vendieron. ¿De dónde los saca? No sé, pero él los hace. ¿Y ustedes la madera de dónde la sacan, esta rama? Las traemos a veces de Valle de Ángeles, Santa Lucía, depende de dónde encontramos el material, hay que buscarlo bastante. Muchas gracias, bueno, aquí está Doña María, que son 10 personas y todas son familias. Aquí desde el kilómetro 7 a esta hora regresamos hasta la cabina de la N más grande de Honduras, y hasta el control principal de TSI Honduras.